7 Days to Die Balmoth Vamos a seguir machacando todos los zombies de fuera, que no los he terminado de, ya sabéis, sacar huesos y grasa con el hacha Me parece que deben haber ahí unos cuantos cadáveres todavía Y eso es lo que vamos a hacer primero, evidentemente aquí vamos a pegar ya el primer cortecito del día, que hoy llega pronto, ¿verdad? Pero así no se hace pesado, mira, y además vamos subiendo skills en hachas también Y pillando un montón de huesos, que esto nos va a dar una cantidad tremenda de pegamento Y ya sabéis que el pegamento lo vamos a convertir en cinta adhesiva, que nos sirve para un millón de cosas Así que empezamos bien hoy, el día de la horda fue pan comido Y yo creo que hoy vamos a tener un día redondo, así que al lío Bueno, pues ya hemos soltado todas las cositas y ahora tenemos a un pancarcho absoluta, completa Y... completamente desnudo Y nos dirigimos otra vez al pueblo que vimos en el último vídeo Vamos a ver si somos capaces de saquear por allí Había un montón de zombies, pero bueno, las malas pues intentaremos quitarlos de en medio Aunque sea virotazos Algo habrá que hacer porque ya necesitamos... Hostia, espérate que me acabo de dar cuenta de un grandísimo error que he cometido No traigo ni llave inglesa, ni gasolina Un genio, soy un genio, de verdad En fin, vamos a pillar lo necesario porque si no nos vamos a quedar con la moto tirada Ya mismo, estamos al 5% de gasolina Y evidentemente hemos empezado fatal Pero bueno, vamos a arreglarlo que no pasa nada Todo tiene remedio menos la muerte, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí Supongo que vamos a ponernos ya las pilas, ¿no? Empezamos aquí a cascar a todo el que podamos No sé, se habrá muerto del susto o algo Vamos a probar el pico también Ya que tenemos las herramientas de minería bastante arriba No sé Bueno, parece que la pala va a ser mejor, ¿verdad? Tiene más alcance, parece Venga Toma 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 Bueno, le pego de hostias y el tío pues como si nada Y se cayó No te levantes tan rápido, anda Puñetero Toma Bueno, es que si tardamos tanto en matar a un solo zombie Esto va a ser una locura, ¿eh? Ponernos a saquear todo esto Va a doler Pero hay que ponerse manos a la obra Eso es así A ver cómo podemos hacerlo La gasolinera Coches por todos lados Los coches Nos viene bien desguazarlo Uy, perdón Una cosita A ver Muy bien A estas sí las matamos rápido Pero claro, son las únicas que duran poco Los demás aguantan un montón Me la lió Me la lió Joder, de lo que nos hemos librado Es que estamos desnudos, ¿eh? Cualquier fallo de estos nos cuesta la vida Y menos mal que no nos han infectado ni nada Mira lo que viene ahí ya, tío Bueno, por lo menos la ballesta funciona bien con los zombies débiles Bastante bien, de hecho Van cayendo, que eso es lo que importa, ¿no? Esto ya va a explotar Toma Ouch Ya llevamos mucho sin fallar, ¿verdad? Ya tocaba Estos son ya más durillos Aquí ya vamos a sacar la pala Oh man Colega Debería haberme curado Cualquier fallo que tengamos Nos puede salir caro, ¿eh? A este, por ejemplo, prefiero no acercarme Le prefiero pegar flechazos Nota de superviviente Y lo bueno de todo esto es que vamos subiendo de nivel Que es la gran diferencia con antes Antes de matar zombies era mucho más perder el tiempo que ahora Eh... Sí, sí Tengo analgésicos Me voy a tomar un analgésico Mejor que un botiquín Muchísimo mejor Y a los zombies cutres estos Pues vamos a tirar de pala Joder Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía Madre mía, que paliza Bien, sin dar tregua Pero no paran de venir Eso preocupa, ¿no? Preocupa un poquito Madre mía No voy que voltereta Más espectacular Es un zombie ninja Es un zombie ninja Yo creo ¡Quita! Madre mía Lo que está aguantando el hijo puta Madre mía, anda Se me ha escapado el botón Se me ha escapado el botón Ha sido un misclick Misclick Mira, arquería nivel 10 Esto es bueno también Vamos a ir subiendo también La habilidad Y cuanto más nivel tengamos Más daño haremos Pero antes que recargas y tal El tío, la volteretita Queda esa tan chula Para levantarse Divina, ¿eh? En cuanto matemos al gordo Yo creo que la cosa se pone más fácil Bien Ahora tú Ahí me la juego, ¿eh? Toma Joder, macho Acabamos de empezar Y hemos reventado ya más cabezas Que en toda la serie Venga, ¿cómo vamos de salud? 94 No está mal Y bueno, y los zombies estos ya sabéis A palazos con ellos Bueno, después de esta limpieza a fondo A ver si ahora podemos saquear esto tranquilo Que ese era el objetivo Bueno, ya hay zombies ahí Por supuesto Esto ya está saqueado Esto también Evidentemente si son zombies De estos debiluchos Tampoco nos vamos a chantar, ¿no? Ok Parece que dice Oh yeah, tío Oh yeah Scrap Uy, uy Que entradita ha tenido la colega Ahora por algún motivo Ahí está en el suelo ya Toma Ha sido un placer conocerla Señorita Ha sido un placer conocerla Bueno, a ver si somos capaces Macho De encontrar una cestita, ¿no? Para empezar a meter cosas en la moto Que me parece increíble Que no hayamos encontrado ninguna todavía Eso es algo que Que es súper común Sale siempre por todas partes Y ahora no hemos encontrado nada Librería vacía Vacío Mierda Aquí habrá pasta No hay pasta No hay pasta Agüita Cerveza Café Joder, macho Café se ha vuelto un Un producto de lujo, ¿eh? Tenemos A lo mejor ¡Eh! Esto es lo que yo busco Y no me lo da Y no me lo da Yo quería recordar que sí, ¿no? Que si la rompías Te la daba antes O eso me lo estoy inventando Cosas del mod a lo mejor Cosas de que me falla la memoria Un pico de mierda Y un cable O sea, es que Es que vaya luz, ¿eh? Vaya luz de Basurón Basurón Y ya estamos llenos encima Ya estamos llenos, macho Y ahora a ver ¿Qué hacemos? Hemos tenido ahí La cesta Y Y no ha podido ser Por cierto No era cerveza Es mid Esto es hidromiel, ¿no? Algo así Coño, vaya motor, ¿no? Yo desde cuando tengo eso Ahora es que he roto Unos cuantos coches Y Y ni me he fijado Vamos a ver Esto está todo saqueadísimo Bueno, pues ya habéis visto Si nos lo proponemos Podemos acabar con Con grupos de zombies Importantes Con paciencia Poco a poco Y mucho cuidado Pero eso sí, tío Lo de la cesta Yo no me quiero ir sin cesta Porque entonces vamos a estar Dando muchas vueltas Y no me apetece Vamos a ver si aquí dentro Venga, a ver No más Allí hay otra cesta, ¿eh? Vamos a ver si con los Con un poquito de suerte Muere Gracias Gracias La de cosas que no estamos pillando, tío Nada Bueno, tengo un mapa del tesoro Que no me puedo leer Porque ya tendré la misión, supongo Imagino Voy a tirar esto ahora mismo No Ahora sí Que me ha dado la cesta Bueno, la moto ¿Dónde coño la hemos dejado? Mira, ahí está Vamos a poner por fin la cesta Podemos guardar cositas Y tenemos un pequeño respiro ¿Por qué está todo el suelo lleno de...? No, en serio Yo juraría que lo había saqueado ya Bueno, se ve que me he dejado cosillas Evidentemente Pero bueno El motor Lo cambiamos por este Que es mejor La cesta ya la tenemos aquí Y a partir de ahora Podemos empezar a guardar cosas Aquí dentro De momento Pues guardaremos estas movidas Casi siempre es conveniente Soltar las cosas que sean más Más saqueables, ¿no? Pero bueno Ahora mismo yo con tener espacio en el inventario Estoy súper contento Porque ahora mismo estamos Estamos en la mierda De verdad Bien, me gusta Venga, vamos a seguir saqueando entonces Ahora sí nos cabe de todo Y podríamos descuazar unos cuantos coches Y conseguir gasolina extra Así que venga Coches usados Y viva la vida Bueno, la caja registradora No hay nada Eso sí, estamos saqueando esto a fondo Y en retrospectiva Creo que no ha sido tampoco tan complicado ¿No? Quitar a los zombies que habían ahí Bueno, aquí tenemos un pequeño Garaje o algo así Bueno, creo que ya Ya hemos estado aquí Sí, evidentemente Todo saqueado, ¿vale? Guay Pues nada, lo que voy a hacer ahora va a ser Aparte de las basurillas estas que quedan aquí Desguazar todos los coches que hay aquí Que no son pocos, ¿eh? Son unos cuantos Tenemos una llave que es peor aún que esta Así que nada, toca Desguazar Con la llave Anda ya el gorro, hombre A ver Bien Un poquito de piel Aquí para el papi Ya son las 7 y 10 de la tarde Se nos ha ido el día volado O sea, se nos ha ido el día completamente volado No sé si pasar la noche A base de minería Para, no sé Para ir subiendo de nivel Y amortizando el tiempo Somos casi nivel 37 Tenemos pocos puntos de skills Y vamos a gastar Creo que todas las notas de supervivientes Creo que vamos a hacernos Un par de colecciones ¿Vale? Las 4 estas las guardamos Y vamos a ganar unos cuantos puntos de experiencia extra Y ahora miramos dónde los gastamos Nos va haciendo falta para un millón de cosas Ya habéis visto el tema de las armaduras El tema de las armas Tenemos muchas cosas ahí pendientes Me estoy dando cuenta O creo Que me estoy dando cuenta Que De que tenemos ahora menos Carbón y demás Hemos estado minando ahí un buen rato Bajo nuestra casa Y no tenemos nada No tenemos Ni carbón Ni Ni para hacer pólvora Nada O sea que No sé si vamos a tener que ir buscando Por ahí fuera O echar un vistazo aquí en profundidad En todos los lugares Donde hayan materiales Que aquí en la bajada Hay bastante Lo que pasa es que tenemos que ponernos otra vez Gafas quitas Gafas pones Y echamos un vistazo aquí Y aquí tenemos grava Aquí tenemos esto roto ¿Ve? Aquí hay más material Y no sé Podría haber algún Pero sobre todo es metal Es metal todo el rato Pero no sé Podríamos darle Casi todo el rato es hierro Bueno a las malas Pues nada Ponemos ahí a trabajar La forja Cuando he dicho forja Me he acordado Eso es lo que vamos a hacer Empezamos ya con el hormigón Señores Eso es lo que teníamos que hacer Tenemos ya piel de sobra Tenemos tubos también Tenemos de todo Así que Ya no hay excusa A ver Tenemos 32 De animal hide Nos van a sobrar 12 De momento Y todo lo que hay aquí Va para abajo ¿Vale? Así que a ver ¿Qué nos falta? Velows Nos faltaría Madera Y ya está Madera solamente Pues nada Pillamos un poquito Y Crafteamos Velows Y ya tenemos Una segunda forja Que va a ser Para hacer El hormigón Bueno El cemento en este caso Y luego ya Pues a la hormigonera El hormigón Que así es como se hace ahora Pues venga El lío Bueno Estamos haciendo Una forja simple Porque no me fijé bien El otro día Me lo Me lo Aclaró un suscriptor ¿Vale? La forja simple Tiene menos recetas Pero a cambio Tiene un mejor rendimiento O sea que esto va A quemar materiales Más rápido Así que lo mismo Nos conviene más Bueno Yo mientras tenga cemento Cosa que no sé A ver A ver A ver Por favor Que haya cemento Por favor Que haya cemento Madre mía Que no hay cemento Bueno Espérate En la normal Si No sé si usar directamente Si cemento En la normal No Bueno A ver Entonces Que podemos hacer aquí El acero Esto es un rollo Esto ahora es una Una cagada Vamos a hacer esto Mira Vamos a sacar todo Vamos a sacar Todo el clay de aquí Esto va a ser una cagada Porque ahora hay que volver A meterlo en el otro lado Y todo el iron Poca broma Joder Pues al lío Bueno Creo que podríamos pillar ya Quality Joe Por lo menos uno El siguiente Necesitamos nivel 30 De scavenging Estamos todavía En nivel 15 Así que habrá que ahorrar Un poquito más Esto no nos sirve Para nada Sastrería tampoco El tema de las armas Pues no sé Tío No sé porque tampoco Tenemos pólvora Ni nada Está la cosa un poco Un poco floja No sé Para cocinar más cosas Tenemos un montón De recetas Mira esto está Es para hacer Para hacer ganzúas Para abrir más rápido Las cajas de armas Que no está mal Luego para arreglar hornos Mira pues no estaría mal Tampoco El taladro ya lo tenemos Explosivos El martillo No lo tengo todavía La maza podría estar bien También Sledgehammer No tenemos puntos Pero Pero es interesante Glassworking Espérate Sí Esto es solo esto Vale Aquí Unas cuantas mierdas También Que no nos sirven De mucho Y no sé Creo que vamos a tirar Ya para las Armaduras improvisadas Tío Para empezar a vestirnos Porque ahora mismo Está la cosa Muy floja Muy floja Y nada Tenemos que empezar A craftear Cosas de Armaduras Para ir subiendo Ya el nivel Claro De height No voy a No voy a craftear Porque quiero hacer Más forjas Mira Vale Esto por aquí Y esto Por aquí Bueno ya está petado Me alegro El forje de steel No pide nada Así que Podemos empezar A craftear Ya a cero Perfecto Habría que hacerse Un pico nuevo También Bueno a ver Me estoy haciendo Ahora un welding torch Una de las Herramientas que necesitamos En la mesa de arriba Vale Con esto En un futuro Vamos a poder hacer Armaduras de hierro Y la de scrap No sé si también Pero bueno Es una herramienta Que vamos a necesitar Para craftear Un montón de cosas Ya la tenemos De hecho Y luego faltarían Dos más Hay dos ítems más Uy Porque hay una abeja Aquí arriba Se escuchan zombies Alrededor Pero Lo de la abeja Es mosqueante No sé Normalmente Eso solo viene Cuando hay hordas Pero No sé tío Mosqueante ¿No? Vale Ya tenemos El soldador Luego tenemos Tres ítems más Que no Los pilotos Sinceramente Aquí también Necesitaríamos Un soldador Así que Hacemos otro Y qué más Faltaría Esto tercero Que no sé Qué coño es La verdad Vamos a mirar Los ítems Hasta que me aparezca Qué leche Es eso de ahí Welding torch Estoy dando así Aleatoriamente Que alguna cosa Saldrá O no Venga macho Dime Qué es eso Pues no me lo dice Bueno Si no hay ninguna Receta que me lo pida Tampoco me voy a complicar La vida Pero ¿Qué puede ser eso? No Todo me pide Básicamente Lo mismo ¿No? En principio Sí Zombies A ver Vale Para el trasto Este Si queremos Desmantelar balas Necesitamos Una cosa llamada Ballet Tumblr Y no sé Cómo se hace He mirado en En ambos En ambos sitios Para ver si lo podemos Crastear Pero no Pero no aparece Hombre aquí Evidentemente No debería salir La abeja Está aquí Me gusta Me gusta muy poco Además tenemos Estamos sequísimos De material No tenemos carbón No tenemos madera Vamos a tener que hacer Una salida Solo para estas cosas Bueno Vamos a prepararnos Que ya mismo amanece Y nos vamos a ir Me voy a mi mina Que ahí estoy seguro Y cuando salgamos A ver si es que nos Encontramos por ahí Un grupito Podría ser Bueno Como yo soy un tío Muy impaciente Hemos salido en mitad De la noche No creo que pase nada Yendo en la moto Vale Y vamos a dirigirnos Otra vez Hacia aquella zona En la que estábamos Para seguir saqueando Ahora mismo No hay más remedio Saquear Subir de nivel Y demás Nos faltan bastantes cositas Por ahí todavía Por aprender Uy me he cagado Por un segundo Creía que era un río Me he cagado Se me cae la moto En un río ahora Y madre mía Bueno pues nada Vamos a llegar allí Supongo que casi amaneciendo Cuando lleguemos Así que No deberíamos tener Demasiado problema Vale Bueno macho Ya son las 6 de la mañana Y curiosamente Es absolutamente de noche Cosas que pasan ¿No? En este juego Bueno a ver Otro coche por aquí Y yo creo que ahora Vamos a seguir la carretera A ver si puedo atropellar Al ciervo Y me ahorro Hay un trabajillo Uy perdona Perdona Ala Con el cuchillo Conseguimos bastante más Bastante más piel Así que Si pillamos algún cerdo Algo vamos a triunfar Y hueso también O sea a lo mejor Si cascamos a los zombies Con el cuchillo Una vez muerto Creo que nos podría dar Más huesos todavía No estaría nada mal Bueno vamos a continuar Con la exploración masiva Nos queda muchísimo mapa Por explorar Y ahora con la moto ya Esto es otra cosa Nada Vamos a leer la revista En Forcer Magazine Que ya sabéis que Esto antes era para Coño Esto antes era para Aprender la magnum Y ahora nos dan Puntos de habilidad De pistola Y además Unos cuantos puntos No está mal Y en Gunsmithing también Y vaya torta Me iba a llevar Casi Pero no El casi no cuenta Amigo Bueno macho Llevamos un buen rato Con la moto Y aparte de Campamentillos Apectosos y tal No estamos encontrando Ninguna ciudad Mosqueante ¿No? Un poco mosqueante Haría falta algún pueblo Grande Algún sitio así Molón Que tenga negocios ¿Vale? Y empezamos a saquear Ya un poquito en serio Que yo creo que sería Lo suyo Bueno otro sitio igual Tío No paro de explorar Y solo me encuentro Con lo mismo Con Tiendas de coches usados No es un sitio Muy atractivo Lo único que aquí Podemos encontrar Alguna caja De herramientas Aparte de los bidones De gasolina Que tampoco están mal Pero Pero no sé Tío No he tenido Mucha suerte Con el Mapita Me parece a mí Parece que no Que no hay nada Venga Va a cojón Un rato En la caja registradora Ni un duro Macho Ni un duro Joder No sé cómo se cojona Esto Ah mierda Que están ahí Donde están Las herramientas Precisamente Muere 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 por mi bien Madre mía Todo el tiempo Todo el tiempo que estamos Perdiendo en este Se van a acercar más zombies Y verás que risa Nos acorrala Puta Toma Joder Puta Madre mía Pero es que es jugársela Meterse en estos sitios Es jugártela Para muy muy poca recompensa Y eso es lo malo Que es que no sale nada bueno No sale nada bueno Tío No estamos jugando la vida aquí En vano Venga Por lo menos mira Hemos sacado aquí un guarro Joder macho Si vamos por la vida así Sin armas ni nada Al final Al final nos vamos a llevar Un susto tío Creo que voy a seguir explorando Vamos a buscar algo Más interesante No me hagas el pedaleo Venga Vamos a buscar algo Más interesante Que ojalá Ojalá haya por aquí Bueno esto Mira por lo menos Hay bastantes casas Vamos a mirar Toda esta zona A ver Madre mía Como se dibujan las cosas Que guasa tiene esto Bueno esto es interesante Por ejemplo En la iglesia Me han dicho Que en las zumbas Vamos a conseguir Bastantes monedas Vale Bastantes fichas de casino Pero claro También hay un montón De zombies Y eso ya no lo hace Tan divertido ¿No? Un ciervo Bien Aquí como no hay plantitas Ni... Hostia Este va a correr a por mi Seguro ¿No? De momento no Pero... No le quito ojo ¿Eh? Espérate que escucho pasos Tío Estito cagado Un cerdo allí también Este parece que es normal Este no es de los que corre A ver Estate quieto cerdo Estate quieto cerdo Cerdo Bien Uf Vale esto por lo menos Mira nos hemos llevado Un montón de piel más Ahora podemos hacer Más forjas Y más rapidez Para la producción Para la producción De hormigón Que es lo que nos conviene Yo creo Venga vamos a volver allí A por la moto Y a seguir echando Un vistazo en el pueblecillo A ver si hay alguna armería O alguna biblioteca O algo así Aunque lo de la iglesia Nos interesa ¿Eh? Y mucho Bueno macho A ver como hacemos esto Porque Desde luego parece peligroso A ver Los de Los que hay aquí Evidentemente hay que matarlos Y luego empezar a cavar A ver Madre que me pario tío Cuanto más cerca Está más fallo ¿Eh? Que hija de puta eres Colega Muy bien Pues nada Sigamos aquí Con los fallos Hostia Lo que hay allí ¿No? Sí Hay demasiados zombies Tío Venga ya tío Una nota de superviviente Vamos a perder No gracias Bien Ya la hemos pillado Se muere Se muere Se muere Pero ¿Por qué hay tantos zombies tío? Mirad Todo lo que hay aquí Todo lo que hay aquí Bueno Solo espero que merezca La pena el sitio Realmente Porque si no Vaya mierda Pues sí Mira El primero que abro Y ya me sale O sea Es verdad que Primitive tools Vamos a ver lo que me da tiempo De romper Antes de que venga aquí Ya Todo el grupito Unas botas Vale Yo pensaba que me iba a salir En todas Ya Estaba yo ya aquí Celebrando Quita hombre Adiós Fuck Bueno ahora vamos a por eso Tela Bueno 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 Me habían dicho que se sacaba Un montón de fichas de aquí Y de momento De momento un montón no Un montón no está saliendo Como que me voy de aquí Vaya Estoy arriesgándome Prefiero ir a por el airdrop Bueno vamos a ver Si podemos salir Con el pesado Este aquí en medio Ahí estamos Y la moto Donde coño la ha dejado A ver Ahí está Venga A por el airdrop No tengo el inventario Petado Espérate A ver si podemos Stackear algunas cosas Porque si no No vamos a tener chungo Sí Algunas cosillas Sí que hemos stackeado ya Y con esto Imagino que tendremos hueco Para todo Un libro de Barter Barten Barter ¿Cómo se llame? Barter ¿Vale? Así subimos un poquito La esquil esta Y ya está Bueno señores Ya llevamos un ratazo De vídeo El saqueo parece Que va a ser Mucho mucho más duro De lo que yo pensaba Y el progreso también ¿Eh? El mod este Joder Cuesta progresar Cuesta bastante progresar Así que Nos volvemos a casa Para soltar el loot Y en el siguiente vídeo Seguiremos explorando Seguiremos avanzando Y a ver que tal Le van las aventuras Al bueno de pancarcho Vamos a seguir todavía Sin subir el alfa 14 ¿Vale? Vamos a esperar un poquito más Que ya sabéis Esto no me lo van a borrar Pero el alfa 14 Ahora con los parches Y tal Seguramente Tenga que empezar de nuevo Cuando menos me lo espere Entonces prefiero meterle caña A esta serie Y luego ya quemamos El alfa 14 Cuando esté en condiciones El alfa 15 14 digo Perdonadme El alfa 15 El alfa 15 Que estoy Estoy grabando Por eso estoy así Estoy grabando por la noche Por eso hablo flojito Me tengo que ir para la cama Ya mismo estoy ya con el cerebro Que madre mía No doy para más Pues eso El alfa 15 ¿Vale? En cuanto Este un poquito más avanzada La cosa Empezamos ya con la serie A tope del alfa 15 Que promete muchísimo Pero de momento Nos quedamos con Balmo ¿De acuerdo? Así que un poco de paciencia Que ya mismo Lo vais a tener aquí Así que nada Amiguetes Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye Si te gustan mis vídeos Recuerda que puedes apoyar Mi canal por medio de Patreon Comprando juegos en G2A Y también puedes apoyarme Totalmente gratis Con la aplicación TAD Tienes los enlaces En la descripción Chau Chau Chau